Moliendo Café Cuando en la tarde la guire se renace en la sombra Y en inquietud los cafetales vuelven a sentir Oye la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Cuando en la tarde la guire se renace en la sombra Y en inquietud los cafetales vuelven a sentir Oye la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el zambú Manuel en su amargura Pase el resto de la noche moliendo café Cuando en la tarde la guire se renace en la sombra Y en inquietud los cafetales vuelven a sentir Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Una pena de amor, una tristeza La triste canción de amor, una tristeza La triste canción de amor, una tristeza Una pena de amor, una tristeza Lleva el zambú Manuel en su amargura Pase el resto de la noche moliendo café 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 ¡Gracias por ver!